hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de tecno yo soy franco y hoy te traigo las que para mí son las mejores 5 apps de productividad empecemos y bueno la primera app se trata sobre una app que está en formato de listas y como le dije está en formato de listas y acá podemos hacer listas de cualquier cosa de cosas que tenemos que comprar el supermercado de que hacer es del día que hacer es de la semana y básicamente lo que queramos y bueno esta se llama wanderlust y acá podemos ver el formato que tiene la entrada acá tenemos bandeja entrada y como podemos ver tenemos un lindo fondo de pantalla que podemos cambiar si queremos acá puedo ir a mi cuenta y ahí puedo puedo ir a general puedo ir a fondo y acá pongo este por ejemplo que me gusta más así que ahora voy a bandeja entrada y tengo el nuevo fondo acá mirar película ya no me acuerdo qué película se refería pero bueno acá pueden ver algunas que hice yo como por ejemplo apps para descargar canciones para descargar revivir semanal y todas cosas así y bueno acá voy a crear una nueva lista también podemos armar carpetas y también podemos armar carpetas y poner las listas en las carpetas pero no es lo que voy a hacer en este caso lista puedo poner prueba elegir una carpeta acá pueden ver pero no quiero ninguna carpeta pongo y acá puedo poner hacer prueba el lunes y quedó hacer prueba y acá podemos ver que vence el lunes 12 diciembre y avisa el mismo día a las 9 am acá podemos cambiar la hora o cambiar el día que no voy a hacer quitar acá no quiero hacer otra prueba así que voy a borrarlo y bueno es básicamente eso la a mí me gustó mucho se sincroniza en la nube así que podremos accederlo desde nuestra cuenta en cualquier compu o cualquier cualquier dispositivo que se pueda conectar a internet y no tiene mucho más misterio que eso yo creo que es una muy buena app y la recomiendo mucho obviamente la próxima app se trata sobre la próxima app se basa en una técnica que se llama la técnica pomodoro o de pomodoro technique y esta técnica básicamente se sostiene en que el cuerpo humano está diseñado para poder enfocarse en una cosa solo durante 25 minutos así que esta app lo que hace que se llama clear focus está acá pueden ver acá dentro la app y esta app básicamente lo que hace es poner un cronómetro de 25 minutos o 30 minutos lo que queramos yo lo puse en 30 minutos y acá podemos poner task name estudiar matemática finalizar y acá podemos poner el cronómetro pero no voy a estudiar mate ahora así que también vacaciones de verano así que lo pongo en stop acá podemos ir a las estatísticas y acá viene la parte interesante esta app graba todos tus estudios para que después los puedas ver puedes verlos en este hoy esta semana esta mans este mes o puedes customizarlo vos acá podemos ver el diagrama y acá abajo tenemos un círculo acá pueden ver un poco la cantidad de horas que estuve estudiando para cada una mientras más me cueste más estudios y bueno no tiene mucho más misterio que esta no tiene mucho más misterio que eso también recomiendo esta así que próxima se trata sobre una app que probablemente todos conozcan está haciendo evernote acá podemos entrar y me va a aparecer una contraseña que voy a tener que cambiar después y bueno ya muchos ya deben conocer es para hacer documentos básicamente puedes escribir documentos puedes guardarlos en libretas todo a través de un celular o una compu y también igual que wanderless podemos conectarse conecta a la nube así que después podremos accederlo desde desde nuestra compu desde otro desde otro dispositivo desde nuestra usuario usuario y bueno yo no lo uso para el colegio yo básicamente lo uso para guiones de tecno state acá pueden ver review macbook pro esta se viene se viene este falta poco y acá pueden ver saqué un screenshot de amazon acá eso no es el bueno no importa creo que se guardó en la compu pero no acá porque en este celular no estoy conectado al internet hace bastante en mi casa no hay internet acá pueden ver hice libretas tengo seis guiones y tecno state links acá voy a ir al guión y si pueden ver un poco millones después acá si apretamos el icono de más podemos sacar una foto de un documento de cualquier cosa adjuntar archivos adjuntar un audio adjuntar recordatorios hacer una escritura a mano o una nota de texto y eso es básicamente lo que puede ser evernote puede ser en realidad mucho más que eso así que si quieren que haga un vídeo específicamente sobre evernote pueden dejármelo en los comentarios y con gusto haré un vídeo que se trata específicamente sobre evernote esta vez estoy tratando de hacer el vídeo un poco más compacto así que no voy a hablar de todas las cosas que se pueden hacer con esta pero sin más rodeos pasemos a la próxima esta app se llama newton como pueden ver acá y básicamente es un servicio gmail que también te brinda contraseña que también voy a tener que cambiar y no tiene mucho más misterio en realidad es solo una app con lindo diseño un diseño simple obviamente puedes poner todas tus cuentas gmail outlook hay claro cualquiera acá tenemos un calendario que yo no uso fácil yo en realidad uso google calendar no uso éste y bueno no tiene mucho más misterio que eso a mí me gusta la me gusta más que la de gmail normal pero tampoco tiene nada es súper especial simplemente me gusta y pasemos a la próxima la próxima es una app que probablemente todos conozcan y está haciendo dropbox la razón por las que les presento una app tan conocida como dropbox es porque no creo que toda la gente realmente entienda la utilidad de esta app y yo me incluyo hace poco no la verdad que no le veía mucho le veía mucha utilidad pero simplemente no pensaba que se pudiera aplicar a mí pero ahora entiendo que sí que se puede aplicar a prácticamente cualquier tipo de persona porque tropas tiene algunas ventajas sobre otros servicios de la nube como por ejemplo en la compu tener una carpeta una carpeta individual y creo que mucha gente tenemos el problema de guardar algún documento de word algún powerpoint cualquier cosa en la primera carpeta que encontremos en la compu y yo creo que si nosotros tomáramos algunos segundos para ir a la carpeta de dropbox y almacenarlo ahí en el momento que nos conectemos a internet va a estar en nuestra cuenta en internet así que podremos accederlo desde nuestra cuenta desde cualquier dispositivo y eso es muy conveniente para mí y esa es sólo una de las conveniencias otra conveniencia sería por ejemplo la de que podemos invitar gente y mientras más gente invitamos y más gente se una a dropbox gracias a que nosotros los hayamos invitado más espacio gratis vamos a tener nosotros para almacenar cosas estos no muchos servicios lo tienen y me parece una muy buena idea obviamente si queremos tener más espacio podemos pagar también yo no hice eso acá podemos ver tengo una carpeta de cargas de cámara y acá por ejemplo saqué un screenshot de un vídeo de un un tipo que hace vídeos sobre tecnología que se llama mister mobile casi que el screenshot del lgb 20 y bueno ya todos deben conocer esta no tiene mucho más misterio que eso pero bueno ya les dije porque se la mostré y bueno eso es todo como siempre espero que les haya gustado el vídeo si les gustó no olviden de dejar un like abajo si quieren seguir viendo más vídeos de tecnostate no olviden de suscribirse al canal y si tienen algún comentario pueden dejármelo abajo o mandármelo por mis redes sociales que serían instagram franco bar 457 snapchat también franco bar 457 twitter arroba tecnoi 457 o google plus tecnostate si no eso es todo y nos vemos en la próxima chao chao